Amigos de La Voz de América, en esta oportunidad me encuentro con Boni Pertiñez de Simonovis, quien es la esposa del comisario Iván Simonovis, quien fuera jefe de la Policía Metropolitana en Venezuela, uno de los denominados presos políticos más emblemáticos, no solamente del gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías, sino también del gobierno del presidente en disputa venezolano, Maduro, Nicolás Maduro. Boni, gracias por la oportunidad de estar conversando con nosotros aquí en La Voz de América. Después de tantos años. Queríamos, bueno, en principio conocer, usted se ha hecho, no solamente es la esposa de Iván Simonovis, también ha sido reconocida a nivel mundial por ser una defensora de los derechos humanos, por ser una defensora de los denominados presos políticos, por estar siempre allí a la lucha y a la vanguardia en lo que necesitaba la temática de los presos políticos en Venezuela. Queríamos saber en principio cómo vivió ese 16 de mayo, una vez que se enteró que su esposo salió del arresto de Venezuela, que se escapó y pudo salir del territorio de Venezuela un mes después. Bueno, mira, con mucha angustia, Natalil. De verdad que fueron momentos muy duros. Yo no estábamos informados en la familia, así como lo dijo Iván, el deseo de cualquier preso es escaparse, es buscar su libertad. Pero para la familia que esté a salvo. Y ya sabemos antecedentes muy preocupantes, como ocurrió con Oscar Pérez, cómo terminan los disidentes en el gobierno, en el régimen venezolano. Entonces nosotros siempre queríamos protegerlos. De alguna manera yo creo que aprovechó que yo estaba visitando a mis hijos, no estaba ahí, y tomo la decisión. Y tomo una decisión porque durante mi ausencia también ocurrieron situaciones políticas bien graves, como fue el 30 de abril, la vigilancia se fortaleció en la casa, las amenazas de regresarlo a la cárcel se incrementaron. Iván lo había dicho, yo no regreso a la cárcel, no regreso. Porque él pasó momentos muy duros y nosotros como familia me dijo, yo no le puedo hacer esto otra vez a mis hijos, no te puedo hacer esto a ti. Y bueno, su desesperación llegó al nivel de tomar esa decisión tan audaz y tan peligrosa. Porque mientras la gente creía que él estaba ya afuera, Iván todavía estaba en Caracas. Él duró tres semanas en Caracas, escondiéndosele a un régimen que es asesino, un régimen violador de derechos humanos. Entonces nuestra angustia y nuestra desesperación fue máxima, pero también teníamos que aparentar que estábamos tranquilos, que estábamos felices, porque ya la familia se había reunido cuando no había sido así, cuando apenas nos reunimos hace 10 días. Entonces vivimos este escape de otra manera, ¿no? Siempre con admiración, siempre con el respeto, pero con mucha angustia. Justamente en el plan de escape muchas personas dicen que el comisario Simón Obis hizo gala de todo su conocimiento y de ser uno de los policías más preparados que tiene Venezuela. ¿Conocía usted ese plan? ¿Conocía usted de ese día específicamente que se iba a ejecutar? No, no conocemos los detalles. Claro, eso es como aprender a manejar bicicleta. Una vez que te enseñen, no lo olvidas. Iván fue un policía, un policía de acción, pero de acciones estudiadas, de mucha preparación, de mucho entrenamiento. Él fue uno de los jefes de la brigada de acciones especiales más importantes que tuvo la entonces policía técnica judicial. Y bueno, esa preparación se ve que a pesar de sus condiciones de salud, porque Iván tiene osteoporosis, Iván se lanzó en Rappel por una altura de más de 25 metros. O sea, ahí hay que medir como también el nivel de desesperación, pero también recordar que aun cuando este régimen nunca fue lo inteligente de apreciar estas cualidades de Iván para la reducción de la criminalidad, bueno, pues esas condiciones siempre estuvieron en él. Así lo demostró. Una salida exitosa está aquí en Estados Unidos, pensando no solamente en él ni en su familia, y ese es quizás un reclamo que le hago, le digo, tienes que asimilar un poco lo que nos ha pasado a todos como familia, lo que te ha pasado a ti por lo que tú has pasado. Pero él me dice, no, Bonnie, mira, yo de verdad no puedo ser libre hasta que mis compañeros de causa no lo sean, hasta los más de 800 presos políticos no estén nuevamente en sus casas con su familia, porque nosotros no podemos estar felices, nosotros no podemos disfrutar tranquilamente en familia mientras sepamos que hay tanta gente que conocemos y que no, pasando por lo mismo que pasamos nosotros. 14 años en la vida del comisario Simón Obis fueron muy fuertes. Estamos hablando de no solamente la cárcel militar, estamos hablando incluso del arresto domiciliario con unas condiciones en donde una Venezuela se deterioraba cada vez más, según también las cifras oficiales. ¿Qué conversaron ustedes la primera vez que se fueron? Como usted dice, se reunieron hace apenas 10 días. ¿Qué fue lo primero que pudieron conversar? ¿Qué fue lo primero que pudieron decirse e incluso los primeros impulsos que tuvieron también no solamente de seguir en la lucha como ustedes lo han continuado de Venezuela, sino también como familia? Bueno, no dijimos nada. De verdad que fue un momento muy emotivo porque, bueno, llegué yo con mis hijos y, bueno, nada, lo que hicimos fue fundirnos ahí en un abrazo. O sea, no había nada que decir. Mis hijos todavía lo estaban asimilando. Fuimos a hacer unas compras en el supermercado y como familia no teníamos ni idea. O sea, cada uno estaba desordenado porque cada uno de nosotros había estado acostumbrado a hacer las cosas solas. Y mi hijo dijo, mamá, tenemos que ponernos de acuerdo para otra vez empezar a trabajar como una familia. En esos pequeños detalles. Y es así, estamos un día a la vez asimilándolo, esperando que las heridas emocionales, sobre todo de mis hijos, puedan sanar, luchar porque esto no lo tenga que vivir nadie, simplemente por oponerse a un régimen, por pensar distinto, por ser disidente y luchar por eso. Y creo que esa elección le quedó muy clara a mis hijos. ¿Seguen ustedes unidos como familia? ¿Seguen ustedes unidos por Venezuela? Totalmente comprometidos hasta el final. Tenemos nuestros afectos, tenemos muchos compromisos emocionales y morales, de valores y principios que hay que cumplir. Y hasta que no obtengamos esa ansiada libertad, estaremos luchando por serlo. Muchísimas gracias a Boni Perkinese Simonovis, quien es la esposa del comisario Iván Simonovis. Continúen ustedes con nuestro plazo.